¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto que nos acompañen una vez más. Mi nombre es Manuel Núñez, yo soy gerente de programas de lealtad y les damos la más cordial de las bienvenidas a Fototour Guadalajara. Este es el primer evento que tenemos después de hace mucho tiempo y muy contentos de estar con ustedes aquí en Guadalajara. El día de hoy hemos tenido una agenda de mucha actividad, afortunadamente continuamos con toda esta actividad y tenemos la primera conferencia magistral que nos acompaña Jorge Romero. Él es un excelente fotógrafo, su especialidad principalmente es bodas. Sin embargo, el día de hoy nos va a compartir un poquito de su conocimiento y experiencia para darnos consejos y algunos tips sobre cómo hacer y utilizar la iluminación en la fotografía de retrato. Y bueno, pues sin más, muchas gracias por estarnos con nosotros esta tarde y los dejo con Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenas. ¿Me escuchan? Ando un poquito afónico. Tuve taller dos días y no paro de hablar, pero si me escucho bien o no. Ok, bueno, pues muchas gracias a Canon que me trajo aquí a ver cuántas mentiras les puedo echar. El tema de mi plática se hablaba de tips técnicos. Te voy a decir sincero, no soy tan técnico, soy un fotógrafo que más bien se deja llevar, pero voy a tratar de ser lo más técnico posible en mis apuntes. ¿Sí? Pero lo que quiero hacer es dejarles cómo es que yo trabajo y cómo después de 10 años de fotógrafo de bodas, el día de hoy estoy haciendo esto que les voy a presentar. ¿Sí? Les voy a poner un pequeño video. ¿Sí? Les voy a poner un pequeño video. Les voy a poner un pequeño video. Les voy a poner un pequeño video. Bueno, pues eso es parte de mi trabajo. Me considero un fotógrafo de bodas diferente, mas no sé si bueno o malo. No me gusta a mi catalogar si soy bueno o malo, pero esto es lo que yo hago y me considero diferente en mi trabajo. en un instante. Bueno, a veces de las cosas que yo platico puede parecer que voy a vender un tiempo compartido de estas clásicas pláticas de si se puede, si se puede. En cierta forma sí, pero soy más frío y calculador en el hecho de decirte las cosas de frente sin que tú te puedas o trates de no ofenderte. Entonces, todo lo que yo les diga el día de hoy aquí es mi verdad y lo que me ha funcionado a mí. Si ustedes ya tienen cierto recorrido en esto, les invito a que lo que yo les pueda ayudar aquí a decirles, me voy a subir un poquito esto, que lo puedan aplicar a lo que ya están haciendo y les va a funcionar. ¿Por qué pongo esta imagen? Ya estoy sudando. Déjenme platicarles antes que este era un miedo mío hace 10 años, platicar enfrente de dos personas. Ahora imagínense así, ahorita se me quita, ahorita agarro tierra y empiezo a fluir. Ben se está burlando de mí, gracias Ben. ¿Por qué pongo esta imagen? Sobre todo para que la gente se permita o me dé la oportunidad de conocerme. Hay gente que me cataloga única y exclusivamente por mi físico. Me dice, tienes cara de sangrón, no se me acercan. Bien, más bien soy un poquito más como este oso, que sigue siendo un oso algo rabioso, algo malhumorado, pero es más amiguero. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que estoy en redes y lo que necesiten estoy a la orden. Nada más acuérdense que trabajo y respeto mucho mi trabajo y a veces no tengo tanto tiempo para poder contestar a veces todas las preguntas o todas las veces que se me acercan. La próxima media hora voy a hablar de mí. A todos los fotógrafos nos encanta que hablemos de todo lo que somos y vamos a llorar ahorita todos juntos. No tanto. Yo les voy a decir quién soy para que traten de identificarse, no tanto para que me conozcan. Yo soy diseñador gráfico, soy egresado de la Universidad de Guadalajara y me gustaría que levantara la mano quién de ustedes es diseñador gráfico o de comunicaciones. Esta pregunta, si lo hubiera hecho hace ocho años, el 80% hubiera levantado la mano. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, no sé si todos quieran ser fotógrafos de bodas, pero hoy en día ya sí el joven o las personas que vienen entrando en este mundo quieren ser fotógrafos de bodas, porque ven, te ven ya como un… Sí, mejor. Porque no me hallo con esto. ¿Mejor? Sí. Ok. Hasta me sentí más seguro. Hoy en día, la mayoría de los fotógrafos de bodas de cinco años para atrás llegábamos de rebote o por necesidad a esto. Nadie quería ser fotógrafo de bodas, inclusive la gente que estudia fotografía en los sociales es así como la burla de sus amigos, ¿no? Va a terminar haciendo bodas. Hoy en día, sí ya el fotógrafo de bodas es reconocido, no por todos, pero realmente en alguna plática con amigos, les decía y les apostaba que los mejores fotógrafos, no los mejores, los fotógrafos de boda, los que tienen los mejores eventos en cada ciudad, son los fotógrafos que se sientan a desayunar con los novios de alto presupuesto. Entonces, ahí está la dificultad. Y claro, o sea, qué bueno que lo puedan aprovechar, ¿no? Pero a lo que voy es que ya esas esferas también de personas quieren ser fotógrafos de bodas, ¿no? Por ahí hablamos de, por ejemplo, ¿se conocen a Camila Urrea? ¿Les dice algo en el apellido Urrea? Bueno, ella es fotógrafa de bodas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, fui papá muy joven, a los 22 años yo ejercí siete años de diseño en el gráfico, pero les voy a decir que es lo que pasó. ¿Quién de aquí de ustedes ha pagado por un logotipo? Levanten la mano, por favor. Levanten la mano, ¿quién ha pagado por un logotipo? ¡No! Ok, de esos tres que levantaron la mano, ¿quién ha pagado más de cinco mil pesos por un logotipo? Por eso estoy de fotógrafo de bodas. Y saben que lo peor de todo, el fotógrafo nos quejamos porque no nos pagan lo que merecemos, pero no pagamos por imagen. El otro día me dijo un amigo, dice el fotógrafo es el profesionista que paga por menos, paga, no quiere pagar por cosas intangibles como lo que hacemos nosotros. Y es incoherente, ¿sí? Entonces, bueno, por eso no trabajo diseño gráfico. Estas son las fotos que yo hacía, hacíamos hace diez años. ¿Por qué pongo estas fotos? Aquí es donde parece, o puede parecer que puedo llegar yo a querer venderles algo, una membresía de algo. Pero yo me acuerdo hace diez años cuando todos ellos, por aquí hay varios amigos, ídolos míos, maestros, ponían sus fotos de alantes. Yo decía lo mismo, así de, ¡ay, sí! Claro que no, algo pasó. Este, no sé, se encontraron una cámara especial y empezaron a hacer las fotos más padres, ¿no? Pero no, de repente te das cuenta que lo que pasa es que son personas que trabajan. Y yo quiero que vean esas fotos para que dentro de diez años, si están aquí parados, digan lo mismo. O sea, el clásico sí se puede, pero que no sea como para tratar de decir, sí pude. O sea, sí pueden también ustedes, ¿no? Yo me burlaba en aquel tiempo de los fotógrafos que decían, sí se puede, porque a veces suena muy romántico esta parte de querer meter a la gente, que trabajando, que siendo constantes, todo eso, sí pueden llegar a este mundo. Yo vivo el día de hoy un sueño, porque yo jamás me imaginé para empezar, así de, ¡ay, sí! Estar parado enfrente, invitado por Canon, hablando enfrente de todos ustedes, ¿sí? Por ahí hay un amigo que hace diez años, llegué yo como, su nombre empieza con, ven y termina con Olivares, que me dio, literal, acercarme, así, señor, ven Olivares, por favor, hágame caso. Si me hizo caso, estoy platicando con él y fue una persona que me ayudó mucho y él ha sido parte de verme crecer y de verme hasta el día de hoy aquí, ¿sí? Bueno, ya se me está quitando la nerviosa. Fue todo lo que voy a platicar de mí y voy a empezar con los consejos que yo creo que les pueden funcionar, ¿sí? Puedo sonar tonto, pero a veces me preguntan, Jorge, ¿cómo le haces para hacer tres bodas seguidas? Una en Guadalajara, otra en Puerto Vallarta, otra en Cancún, al otro día llegas a dar taller, lunes y martes, ahí está. ¿Cómo le haces para subirte ahí? Ahí está. ¿Cómo le haces para no cansarte? Ahí está. Sí, es increíble que a veces te encuentras con muchachos de 22 años que les preguntas, ¿cuál es tu objetivo? Quiero cobrar más, ¿por qué? Quiero hacer dos bodas al mes. ¿Por qué no haces más? Porque me canso. No, o sea, entonces, sí es sumamente importante esto para mí y lo tengo que mencionar porque es parte de lo que me permite hacer mis locuras en la fotografía. Sí, así como me ven de troncaso, ahí me ven, me pueden ver arriba de, no sé, de un árbol, si puedo subirme. Pero sí, es para mí sumamente importante esta parte del ejercicio. Y lo incluyo en esto porque creo que es parte de mi éxito en la fotografía, sí, el hecho de que disfruto lo que hago. Muchas veces, o más bien cuántas veces, no desechamos algo porque no nos gusta, pero ¿cuándo le volvemos a dar oportunidad? ¿Qué pasa con el fotógrafo que no toma con flash? ¿Qué pasa cuando tú le preguntas, ¿por qué sin flash? Te dice, la luz es natural, así debe de ser. Me gustaría que me contestara, ¿por qué no sé utilizarlo? Porque me da flojera. Pero es diferente esa parte a que te contesten o su ego cambie, ¿no? De decir, pues no sé utilizarlo y me da flojera y punto. Ya cuando me contestan eso, les digo, pues, ¿qué les contestes? Pero es parte de disfrutarlo y de saber que en algún momento, no sé si les ha pasado que hay algo que no les guste o alguna comida que no les guste y cuando dan dos o tres oportunidades, cuando empiezan a que les guste, lo hacen un hábito. ¿Qué pasa con la comida? Si les meten la fuerza que tiene que hacer una dieta, ¿en cuánto tiempo se termina? Pero cuando no hacen un hábito, cambia toda la situación. A mí me pasó eso con la fotografía. Si pusiera 10 puntos en la fotografía de bodas y si pusiera uno que no me gusta, sería seleccionar entre nueve mil fotos. Pero fuera de ahí, me gusta todo. Me gusta editar, me gusta la fiesta, me gusta la ceremonia, me gusta el sentimiento. Disfruto muchísimo mi trabajo. ¿Sí? No nos preparamos los fotógrafos de bodas. ¿Alguna vez han escuchado o han dicho el término el fotógrafo de la vieja escuela? ¿Alguien me podría decir por qué es el fotógrafo de la vieja escuela? ¿Cover? Fuerte. ¿De la vieja escuela por estudiado? No, yo no creo. Podría ser. Yo lo llamaría al fotógrafo que se quedó con lo que le funcionó en su tiempo y ya no evolucionó. ¿No? Mande. Que no se actualiza, exactamente. Yo así lo llamaría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De repente con muchos fotógrafos dicen en su tiempo cuando fue el análogo al digital, que decían, el digital no va a durar. Yo, cuando llegó, el miro les dije, no va a funcionar. Y creo que ya no van a salir cámaras de CRN. Entonces, estuve a nada de quedarme como el fotógrafo de la vieja escuela. Y tengo varios modelos a seguir en los que yo me doy cuenta que al evolucionar junto con el equipo, junto con las técnicas, junto con las tendencias, siguen siendo fotógrafos vigentes. Quieren que les diga que es más importante para mí la vigencia que los pesos. Y desafortunadamente, pensamos en los pesos. Siempre. Y es cuando todo se va al carajo. Yo prefiero vigencia a tener 10 millones de dólares en mi cuenta. ¿No es cierto? Bueno, algo así. Me entendieron la idea. ¿A qué me refiero con vigencia? Mucha gente me cataloga a mí con mis fotos como un fotógrafo caro. Yo no soy tan caro con mis precios en boda. Pero yo les voy a explicar por qué no subo mis precios. Mis fotos tienen cierta locura. Y me ha pasado con novios que si yo voy a otro mercado, la novia me va a decir que estás tonto si crees que mi vestido era de 30 mil dólares, lo voy a meter al lodo. El novio va a decir mis zapatos que cuestan 100 mil pesos, no los voy a meter al agua. Yo estoy cómodo y estoy a gusto con lo que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, yo trato nada más de ser vigente. Yo quiero vigencia y me preguntan, Jorge, ¿cuándo te vas a retirar? Mi contestación siempre es cuando deje de disfrutarlo. O que ya no pueda. ¿Sí? Entonces, si hay que prepararnos hay que ir con las tendencias y hay que prepararnos para lo que se venga. Realmente, ser un profesional, no porque en el logotipo tengamos fotógrafo profesional, ya somos profesionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y pongo un ejemplo, ¿no? Al fotógrafo que no sabe usar el flash. A ver, no es que esté en contra los fotógrafos que no usan flash. Yo soy flashero, pero también siento que se maneja la luz natural. Pero ¿qué pasa si tú como fotógrafo de luz natural te hacen, te van a contratar para una boda donde te pintan que va a haber un atardecer increíble? ¿Sí? Y te pintan que van a salir hasta pajaritos, arcoíris, todo, 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 con unos nobles espectaculares. Sí, modelos. Y resulta ser que la ceremonia va a ser a las seis de la tarde. A las seis de la tarde se dejó venir una tormenta y se vuelve todo oscuro. ¿Qué hace el fotógrafo? ¿Alguien me puede decir qué haría el fotógrafo de luz natural? Alejandro Gutiérrez, ¿me puedes contestar eso, por favor? Ben Olivares. Blanco y negro. ¿O? O poner el flash arriba de cámara y directo. Y se acabó el fotógrafo de cinco mil dólares. ¿No? Yo creo que está bien en el conocimiento para cuando realmente tengamos que solucionar. No es que tengamos que usarlo en nuestras fotos, pero no está de más el saber utilizar un flash, el saber utilizar una cámara o el saber utilizar. Les pongo el ejemplo. En el taller que vi ayer, independientemente del modelo de la cámara, les hago una dinámica a los muchachos, donde les pido una cámara, ¿no? y les cambio las cámaras. Le doy a alguien una cámara que no se va a utilizar. Se me pierden. Y yo digo, bueno, pues aquí está donde le mueves el diafragma, aquí está donde le mueves la velocidad que tiene esto de difícil. Entonces, muchas veces lo que no tenemos es la capacidad de enseñarnos y tener el conocimiento para realmente ser unos profesionales. ¿Alguien me podría contestar aquí de qué forma puedo mejorar mi foto? Paco. Fuerte. No, la mía no, la mía está más o menos. ¿Alguien tiene otra respuesta a decirles yo? ¿Eh? Llega y me preguntan, Jorge, ¿cómo mejor mi foto? Y esperen que saquen mi lista de películas y mi lista de libros, que claro que es importante la teoría, muy importante, pero es lo que esperan, O que les digas, encontré un software en el internet negro que te hace ser bien fregón como un fotógrafo. No existen esas cosas, no existen fórmulas para brincarse pasos para ser mejor fotógrafo. Si no practican, si no se quitan la flojera, no van a lograr mejorar su fotografía. Y aquí es donde ustedes por dentro empiezan a decir, no, si debe de haber algo, un libro. Yo a veces pienso que tener mil libros en un instante o tener mil cursos, a veces son pretextos para seguir alimentando mi flojera. Entonces, si no aplican lo que van y aprenden, o si no aplican la teoría, se van a quedar donde mismo. ¿Cuántos fotógrafos no conocen ustedes que saben muchísimo y la foto es media o baja? ¿Sí o no? ¿Por qué creen? Porque les da mucha flojera. Por eso yo les decía al principio, no es que sea técnico o no, pero yo siento mi foto. Si yo estoy tomando una fotografía, de repente, me puedo dar cuenta que estoy a las 12 del día fuera y digo, estoy en ISO 5000. Porque siento tanto mi cámara que de repente muevo y me muevo para todos lados con mi cámara que lo primero que tengo al alcance de mi mano es mover el ISO, pero logro tener el resultado que yo pensé con mi cámara. Entonces, si a mí me preguntan, Jorge, ¿cómo mejoro mi fotografía? Es, tienes que practicar. Tienes que practicar. Debes de tener la noción de lo que estás haciendo, pero tienes que practicar. Todos los fotógrafos que ustedes me quieran decir que están en el top de lo que ustedes quieran, todos son michanadores. Todos. ¿Sí? Eso lo vamos a brincar. Y tengo esta pequeña frase que iba con la grosería, pero no me dejaron ponerla. y digo, puede llegar a ser como medio obvia, pero no lo aplicamos. Antes, hace cinco años me enojaba porque había gente floja. Hoy, gracias a Dios, que hay gente floja. no habría gente con tanto trabajo. ¿Sí? Entonces, creo que eso puede aplicar para todo lo que hacemos en nuestra vida. Esto va de la mano con la parte de evolucionar. de repente, cuando tengo revisión de portafolio, es increíble. Hay una regla básica para mí en la fotografía de bodas. Y hablo de bodas porque es lo que hago. Si yo veo horizontes atravesando cabezas, para mí esa foto, y no es que no lo haga, lo sigo haciendo, pero es que a mí me están dando revisar una foto donde yo veo que rebana la cabeza de los novios con un horizonte, esa foto para mí ya me perdiste. Bueno, hay gente que me justifica ese error. Me justifica sus errores. O sea, no vengas conmigo entonces a pedirme una revisión de portafolio cuando vas a venir a justificarme por qué lo estás haciendo. Y por dentro sabes perfectamente que me estás regando, pero no te dejas. Eso jamás nos va a dejar evolucionar. ¿Sí? El hecho de que no acepten sus errores es bien difícil para uno. Uno, imagínense, si los que no nos queremos a veces, no nos dejamos los que se quieren un montón, menos. Entonces, de repente, el tú dar un punto de vista o decir, estás mal, es bien complicado. A veces, les digo a los que somos fotógrafos de bodas, ¿qué pasa cuando uno sube una foto a las redes sociales y a alguien se le ocurre criticar la foto? ¿Qué es lo primero que vaya a hacer? Hacemos. Me voy al perfil del que criticó. Y si yo lo considero un fotógrafo más bajo nivel, es así de, no sabe. No. y a lo mejor el fotógrafo tiene la razón. Siempre les digo a mis alumnos, ¿quieren una crítica buena de sus fotos de bodas? Enseñenle sus fotos a alguien que no sepa de foto. Si esa persona les dice, está bonita, está fea, ya la hicieron. Porque son, la mayoría de la gente que nos consume es gente que no sabe de fotografía. Ellos nada más ven bonito o feo. Otro pretexto que yo tomaba o tenemos la mayoría es la parte de que no tengo parejas bonitas y no tengo buen equipo. Yo mucho tiempo lo tomé hasta la fecha todavía. Por eso me da envidia a Ben Olivares, el churro, el cobre, porque... Pero una vez tuve una plática con uno de ellos que me decía, las parejas guapísimas son más difíciles. ¿Y yo por qué? Se saben guapos. Y si no les das una foto con su ángulo o como se sepan acomodar, te van a retachar todas las fotos. Y yo dije, entonces ya me sentí. Yo me considero un fotógrafo de gente normal. Sí, gente, y no digo feos, bonitos, nada. Yo me considero un fotógrafo de gente normal. Entonces, en algún momento ya mi objetivo es hacer que esa gente se vea espectacular. ¿No? Como ella, miren. No es que diga que esté fea o bonita, pero esa foto a mí me gusta. ¿Sí? Y del equipo, bueno, yo sí soy, me encanta estar gastando en todo. tengo como mil mochilas, tengo una mochila para el mar, tengo una mochila para la playa, tengo una mochila para el río, tengo cámara para esto. Y creo que pasé por todos los lentes que tenía que pasar, setenta, doscientos, siete, treinta y cinco, flashes, pasé por todo. Y el día de hoy ya soy más objetivo con mi equipo. y soy objetivo en lo que hago. Yo necesito cámaras potentes en cuanto a los ISOs. ¿Sí? Porque luego el fotógrafo de bodas compremos una cámara, una R3, que supone que el ISO es espectacular, pero no la subimos de mil seiscientos. ¿Sí? Entonces, sí es importante para mí el equipo, pero también hay que saber aprovecharlo. Y vuelvo a lo de hace rato, ¿cuántos fotógrafos no conocen que tienen una cantidad impresionante de equipo y la foto sigue siendo medianona? ¿Sí? Bueno, eh, ¿tienen preguntas hasta aquí? Dígame. Tengo una R3, una R5, ahorita van a salir pero todo el mundo me adelanto. Un 2870 RF y un 85 RF. Dígame. ¿Tengo un rato que te dicen qué concepto tienen de fotos y dejan de sentar en el amigo y llevan de ordenamiento que me quieren dirigir? Antes me enojaba, pero hoy en día me viene a la cabeza de que soy un proveedor más. Y lo que yo, mi objetivo sí es sacar las buenas fotos, pero también necesito la recomendación de ellos. Entonces, me adapto a, sí los dejo que me digan, sí los dejo que me lleven por donde ellos quieren llevarme, pero también les digo déjame hacer algo de mi trabajo. ya no tengo problema con eso. ¿Te vas a dar cuenta por qué? Con una 30D. ¿Cuánto tiempo correcto necesitas para entregar? ¿El tiempo correcto? No, pues, de todos modos estamos bien quemados. No entregamos a tiempo. Yo entrego mis bodas, las entrego si no debo el martes después de su boda. O sea, la boda que hice en Querétaro que fue la muchacha que vieron con el velo, esa foto la tomé el sábado y les entregue sus 950 fotos el martes. Evito pensar en porcentajes, me pongo a hacer mi trabajo y pensar en foto. O sea, si me pongo a pensar en esas cosas, me voy a frustrar si me voy de un evento o una sesión o una foto espectacular. Lo que yo intento es tener una media de calidad. De ahí para abajo nada, de ahí para arriba todo lo que se pueda. Yo me quedo tranquilo con saber que tengo una media de la calidad de mis fotografías. ¿Sí? Una ya para seguirle. Uno. ¿Sí? Bueno, les voy a platicar un poquito de mí, me considero un fotógrafo creativo y les voy a decir cómo yo creo que me es más fácil inventar o crear estas fotografías. algo que a mí me deja siempre en ventas o me deja siempre con los novios tranquilo, ¿cómo ustedes creen que yo puedo convencer a una novia de que se acueste en tierra o en lodo? Siempre es una pregunta que me hacen los fotógrafos. Jorge, es que mis novias no se quieren acostar en lodo. Les digo, ¿tienes portafolio de novias que se acuestan en lodo? No. ¿Cómo quieres que te contrate una novia que se acuestan en lodo? No. Yo les muestro tanta seguridad que casi, casi les digo que les voy a lavar el vestido. ¿Sí? Y yo soy terco en esa situación de que yo llevo a los novios. Es más, yo ya no necesito decirle a los novios que lo hagan. Ellos me dicen, ¿qué quieres que hagamos? Dime, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo que les decía en el estilo de fotografía que yo hago? ¿Sí? Pero eso me lo llevó la seguridad de que ellos se dan cuenta de que yo sé lo que estoy haciendo. Si yo llego y dudo, así de, oye, Jorge, me acuesto en el lodo, híjole, no sé. No se va a acostar la novia. ¿Sí? Topes mentales. Les voy a poner esta situación. Imagínense que llegue, a ver, voy a escoger a alguien. Tú, el de gorrita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Fernando. ¿Eres fotógrafo de bodas? ¿Quién es fotógrafo de bodas? Tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? David. Imagínate que llegas a la siguiente sesión y vas a Tamajac de Brizuela donde Jorge Romero ha ido 172 mil veces a tomar fotos. Ya me acabé todos los espacios. Y luego, dices, no, aquí no voy a tomar porque aquí una tomó, aquí tomó una Jorge Romero igual. No voy a usar Backlight porque Jorge Romero lo utiliza. No voy a utilizar esta marca porque me dijeron que esta no sirve. Y luego, este flash no funciona. Aparte de todo, debes 10 bodas y las nubes están tas, tas, tas. Oye, mis fotos, ya te voy a demandar, me caes gordo, no sé. Y aparte de todo, te saliste de tu casa peleado con tu esposa. ¿Cómo llegas a la sesión o a la boda? No, ¿cuál saturado? ¿Cómo llegas? ¿Cómo quieren ser creativos? ¿Cómo quieren trabajar bien sin tranquilidad? Es imposible llegar tranquilos, estoy de acuerdo. Pero creo que si yo puedo solucionar algunos puntos de mi intranquilidad, como por ejemplo, entregar pronto, no ir a meter 300 mil pesos en la tarjeta de crédito, pagar como se debe, evitar irme enojado, pues, llegan a tener tranquilidad en sucesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces no han dejado de hacer algo porque la competencia lo hace? O sea, no voy a hacer esto porque esta persona lo hace, pero ¿qué tal cuando esa persona saca una foto? ¿Cuál es su justificación? Son todas, menos, trabaja un montón y yo no estoy haciendo lo que él hace. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo al principio les dije, yo no sé si mi foto es buena o mala? y muchas personas llegan conmigo diciéndome, mi fotografía ya es buena y yo le digo, a ver, ¿quién te dijo que es buena? Si fue tu mamá, es tu mamá. ¿No? Yo no digo que no se consideren buenos, cada quien sabe lo que tiene dentro, pero ¿cómo yo solo me estoy poniendo donde quiero llegar? ¿Cómo yo solo me estoy poniendo la meta de decir, hasta aquí puedo llegar? Yo prefiero no ponerme en ese techo. ¿Sí? Yo a lo mejor por dentro sé que estoy haciendo bien las cosas, pero espero que nunca me escuchen decir, soy bueno en esto. ¿Sí? Y el ego, igual, voy a hablar de fotógrafos de bodas, pero yo imagino que esto lo tenemos todos en mente, ¿no? Hay gente que sabemos llevarlo y hay gente que no sabemos llevarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene ego? Deja de hacer las cosas. Bueno, un ego de este que estamos hablando, ¿no? Deja de hacer las cosas como al principio las hacía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el fotógrafo con ego? Se empiezan a separar las personas. Yo soy un fotógrafo que necesito a las personas para hacer las fotos que han visto. Es una persona que me ayude con monopié, es una persona que me ayude con el flash, es una asistente, es una segunda cámara. Si yo soy un fotógrafo que me voy retirando a la gente por mi forma en la que he ido cambiando, nadie me va a quedar y se acabaron las fotitos con el hombre. ¿Sí? Aparte, esto de el ego de intentar llevar o hacer las cosas cuando yo ya me siento bien fregón, tampoco funciona. A ver, todo esto que les estoy platicando, el 99% de lo que les estoy platicando, a mí me pasó. En algún momento, yo sentía que ya, yo me sentía en el Messi o en el Lebrón James de la foto que decía, yo lo traigo en la sangre. En algún momento, en el momento, le dije, órale, qué bueno que eres este. Esta dinámica que les voy a hacer ahorita, es un poquito, va de la mano con la parte de lo que les dije al principio de disfrutar lo que hacemos. levanten la mano quién de ustedes tiene hijos o hijas. Ahí sí, si les pregunto, no es como tres. Ok. Imagínense que hoy es viernes en la noche y es la última vez que vas a ver a tu hija entra al baño que te deje el cepillo todo lleno de pelos, que se salga, que deje la pasta abierta, que no le echa al baño, todas las veces que la regañaste durante 27 años, es la última vez que la vas a ver. Se sale, en la mañana se levanta y tu niño es la última vez que te va a ir a abrazar y te va a decir buenos días, mami. Y todavía en la tarde se la vas a entregar a un perfecto desconocido. Eso que ustedes sienten en la mayoría que se me enchina en la piel cada que hago esta dinámica, es lo que siento todas las bodas. Es lo que sentí cuando Tania la estaban cambiando y llegó su papá se pone enfrente de ella, pone una cara de llorar y yo dije no llores Jorge, no llores, no llores. Eso todo, siento mi chamba, me gusta sentir mi trabajo. Es imposible que yo les enseñe a que sientan su trabajo, pero podrían dar la oportunidad de que les guste más su trabajo en ese sentido, de sentir lo que están haciendo. Somos un poquito no, no somos un poquito, somos un mucho, no agradecemos, no valoramos que tenemos un trabajo super noble. Yo hablo con el fotógrafo de bodas. Si me tocan cien personas o cien parejas en un año con la que hago click, porque el fotógrafo de bodas, creo que está mal dicho que tenemos que hacer click con todos los novios, porque no me veo yo negándole mi trabajo a alguien que no ha click conmigo y me ha pasado muchas veces que hago click con los novios en la cita, en la sesión casual en todos lados y el día de la boda la novia es un monstruo y ya se acabó el click con los novios. Hoy en día yo intento ser un profesional y hacer trabajo para todo el mundo, pero de repente los fotógrafos yo los escucho es que tengo que hacer click con los novios y le digo ¿cuántos vas a hecho al año? 50. ¿Con cuántos novios te ha ido bien? Con 48. ¿Y te estás quejando por el 2? Y te voy a dar una cantidad o un dato más frío. Ese 2% que te estás quejando o dos parejas te van a recomendar más que las 48 por ser clientes difíciles y los estás dejando ir. ¿Sí? Algo que yo le recomiendo en su fotografía es que vayan paso a paso. No quieran brincarse. No se desesperen. ¿Qué pasa si van si no sacan lo que me preguntaba ahorita? Una foto creativa. Yo me frustraba antes si me regresaba si era una foto creativa. Y luego se juntaban cuatro o cinco sesiones en las que no tenía una buena foto y yo ya me quería ir y ya no quería ser fotógrafo de bodas porque yo no me sentía con ese con esa capacidad me empecé a quitar gran parte de lo que les he platicado ahorita y empezaron a funcionar las cosas. ¿Sí? Y algo que me ha funcionado es ir paso a paso no querer las cosas ya. Y eso me ha enseñado también a no ver un límite no ver hasta dónde puedo llegar. Si hoy si usted me pregunta el día de hoy ¿qué quieres? Quiero más. quiero ser el más chingón pero sin chingar a los demás. ¿Sí? Esto los frustra también querer hacer cosas diferentes. Cuando no salen las cosas se van a frustrar. Deben de saber en algún momento un maestro mío que se llama Víctor Lacks me dice ¿cómo es posible que la gente piense que te vas de las bodas o de las sesiones con 50 fotos bien creativas? Dice no o sea no siempre se puede ¿sí? Entonces es lo mismo como les dije tengo una media y no en todas las bodas o en todas las sesiones puedo sacar una foto así. Ya les dije ya estamos ahí no somos constantes yo dejé de ser constante dos años y se notó en mi fotografía dejé de sacrificarme dejé de trabajar tanto tiempo dejé de ir lejos a tomar las fotos de hacer mis sesiones de limitar mis sesiones y se notó en mi fotografía. Preguntas hasta aquí. todas las bodas o sea todas las bodas no hay otra oportunidad más bien claro que ha habido bodas que yo digo no me fue tan bien pero hay otras bodas por eso prefiero irme con cero expectativas a las sesiones y a las bodas me ha pasado que cuando me voy con un montón de expectativas no salen te pongo la otra vez la boda de este fin de semana iba mi expectativa era así de no me voy a traer gran cosa me encantó la boda algo pasó en un instante se prende la chispa y empiezan a salir a salir pero no llegué diciendo me van a llevar a tal hotel y voy a sacar como mil 500 fotos bien creativas es lo que les digo de paso a paso a mi me ha funcionado ser así digo si ustedes son fotógrafos de cualquier tipo cuando no les salen las cosas se van a frustrar si es como como en el ejercicio porque no le damos porque no le damos al ejercicio una segunda una tercera oportunidad porque no nos gusta porque nos hace sufrir pero que pasa cuando empiezan a haber cambios en el ejercicio le siguen y le siguen y le siguen en la foto es igual empiezan a sacar fotos y no les sale y no les sale y no se maneja la cámara y no se que se le fragmenta y no se que esto pero ya cuando sale la primera foto que dices órale de ahí para adelante bueno que me inspira me inspira me inspira tener un trabajo super noble como este de la fotografía de bodas aquí en Guadalajara voy a hablar de mi ciudad no se si vienen de otros lados si yo pudiera mencionar un precio de un fotógrafo de bajo costo hablaría de entre tres y cinco mil pesos pura fotografía si ese fotógrafo que cobra cinco mil pesos hace cuatro eventos al mes está generando veinte mil pesos no se sus gastos pero está generando veinte mil pesos alguien me podría decir quien genera veinte mil pesos como profesionista quien díganme una alguien Alex quien eh un gerente de tienda o algún profesionista ya un que llamamos Godinez no se puede decir una persona que se echó veinte y tantos años trabajando y es probable que el fotógrafo que cobra cinco mil pesos a lo mejor no tuvo ni la secundaria y estamos hablando del fotógrafo de más bajo costo ya no se diga con fotógrafos de más renombre o con que cobran más pero a mí es increíble voltear y ver que una persona trabajando cuatro días pueda generar veinte mil pesos y siendo el peor a lo mejor me barría diciendo peor pero el de más bajo costo este y digo como es posible que no valoremos y todavía me esté quejando porque no me va bien porque no tengo porque no cobro bien porque no tengo un buen trabajo no entonces a ver este donde anda por ahí Saúl Manuel ¿dónde anda? es que si le puedo bajar un poquito ya se oye mucho ya me distrae mucho por allá aquellos están le hable por favor bueno les digo entonces yo de repente me topé con un trabajo como este que me empezaron a pagar bien estoy viajando conozco un montón de gente estoy trabajando disfrutándolo me divierto y todavía me pagan por esto yo sé que hay refrigeradores más llenos pero a mí me pagaron por ir ahí si a mí me pagaron por la mayoría de ir a esas partes si jamás me hubiera dado cuenta yo jamás hubiera soñado con tener un trabajo como el del día de hoy eso me inspira a mí tener un trabajo bien chingón como este si esa foto es ahí en mi town san juan de dios tan ligero no no chicago brujas nueva york parís brasilia miami cancún y muchos más si cuando yo veía a todos ellos a todos mis ídolos que andaban por todos lados en mi mente estaba yo nunca voy a hacer eso y hoy en día digo ¿qué me pasó? ok creatividad es bien difícil yo poder enseñarles a que sean creativos ¿están de acuerdo? ¿de acuerdo? y creo que va un poquito en la mano con la parte de lo que les decía al principio de que tienen que practicar entonces yo no puedo enseñarles a que vean lo que yo veo en mi cabeza con mis ojos ¿sí? voy a tratar de darles tips creativos que nos pueden ayudar a su fotografía hoy en día tenemos en la mano la herramienta la peor herramienta contra la creatividad en las manos todo el tiempo el celular ¿eh? ¿qué pasa cuando vamos a una sesión o una boda? nos es más importante estar subiendo la historia de donde estamos que voltear y ver cuando el papá de la novia llegó la vio y lloró ya cuando volteamos señor vuelve a llorar por favor ¿cuántas veces no se les han ido momentos o cuántas veces no se le no se pasa un tiranosaurio corriendo y ya se ya no tuvieron la foto esto de las distracciones yo les invito háganlo en su siguiente sesión o en su siguiente boda guarden su celular ayer en el taller se los dije como tres veces ¿cuántas veces me han visto que yo saco mi celular en el taller? no pues ninguna ¿saben por qué? porque ahorita son mis clientes y ustedes son mi prioridad ahorita y yo quiero hacer un buen trabajo con ustedes ¿sí? entonces háganlo su siguiente sesión o su siguiente boda guarden su celular agarren revisen que no los estén peleando que no estén con una emergencia y ya con eso revisan pero no la historia ¿cuánto tardan en subirla? llegué ahorita y subí que estaba en cano y tardó 10 segundos en subir una historia sí pero tienen demasiadas distracciones nos da miedo ser creativos nos da miedo hacer cosas diferentes por el que dirán y muchas veces el que dirán son otros fotógrafos sí ¿sí? ¿eh? ah, estoy bien güey fue error mío ¿le cambio? no, me vale ya ay, no no, ya así así es mi palabra al que dirán ¿le entendiste o no? ¿no lo entendiste? y definitivamente hijo, los que han trabajado por aquí hay dos tres personas que han trabajado conmigo se dan cuenta que soy vinterco si yo quisiera hacer una foto acá en esta parte y tuviera que mover todo el stand ese que dice bank lo haría muchas veces está mal no pido permiso son los que piden perdón no permiso llego y muevo sobre todo por ejemplo no tienes así ¿no? agarro y si estuviera aquí treinta cuadros los descuelgo y se me ocurre una foto si me dicen que no se puede ya tomar la foto y muchas veces prefiero hacer las fotos o intentar hacerlas y no irme frustrado a decir si hubiera salido siempre la voy a intentar y dos tres veces que me ha pasado que no la intento duró tres días para quitarme el trauma este es un ejercicio que todo el tiempo estoy haciendo todo el tiempo estoy componiendo inventando fotos literal desde allá veo a dos personas exactamente que hacen cuadras en las puertas la muchacha de rojo y el señor y yo los veo en cuadros todo el tiempo me molesta que el señor no está al centro ven no está al centro si yo fuera yo lo hubiera movido para acá o me muevo yo ahí está perfecto pero me molesta el amarillo porque rompe con toda la composición no así todo el tiempo estoy haciendo composición y mi mente se está ejercitando todo el tiempo todo el tiempo entonces cuando yo llego y hago una foto o cuando veo una novia que no está bien parada y la muevo así sea milimétrico pero a mí este ejercicio me lo hizo ver una maestra que se llama Isla Lirico y desde que lo empecé a hacer todo el tiempo estoy componiendo fotos no todo el tiempo tengo que traer cámara en mano ya hablamos de todos estos topes y lo que intento es llegar tranquilo a una sesión o a una boda si en algún momento veo una foto tipo Alejandro Gutiérrez la voy a hacer no me importa que me complete me daría mucho honor que me complete me dijeran que me digan que me digan que me digan que me digan que me diamond una foto como como Fer Juaristi, no me importa, ¿sí? Y esto de observar es bien importante, va de la mano con estar todo el tiempo componiendo sin cámara o con cámara, ¿no? Y les voy a platicar la historia de estas fotos. Esta foto hay gente que le gusta y no le gusta. Ella está arriba del toldo de su carro. Imagínense la seguridad que yo le doy a la novia para que encheque todo el toldo de su carro porque la enchecó. Esa foto la tuve guardada dos años. Estaba en el puente de Rafael de Patria y Vallarta. Es un anuncio, un tequila. Y decía, en algún momento voy a poner a una novia con alas de ángel. ¿Sí? Ella está arriba del toldo de su carro, lo enchecó todo. La primera foto que yo vi ahí fueron los zapatos. Son los zapatos que son muy famosos entre las novias. Sí, los de sexo, los de cirio, los azules. Al estar yo tomando las fotos con mis 135, me doy cuenta que cada cinco minutos pasa el parachute. Sí. Mucha gente me puede decir, Jorge, esto que tiene que ver con el amor o con las dudas. Bueno, tengo la normal y tengo la parachute. ¿Con cuál? ¿Preferirían llevarse nada más la normal? Conste que estoy sobre el concepto de observar. Todo el tiempo estar atentos, sin distracciones. La primera foto que yo pensé ahí fue la novia atrás del cristal. Con un flash. Cuando la dama va y mueve la faldilla, en algún instante mis ojos vieron que le quedó la faldilla puesta a la novia. Pero por todo el tiempo estar atentos. Eso es un reflejo en una guitarra de la novia. Mucha gente piensa que es Photoshop, no es Photoshop. La novia está 10 metros atrás de mí. Yo estoy enfrente del mariachi. Volteo, enfoco a la novia y luego disparo en la guitarra. Porque si yo enfoco a la guitarra, lo que enfoca es la guitarra. ¿Cuál es la primera foto que yo pensé ahí? Todo el mundo se da cuenta, ¿no? Que fue la primera foto que yo quise hacer esa foto arriba de ellos. ¿Qué pasó a la novia? ¿Le dio flojera? El novio la levanta. Y digo, órale, los pies del novio son los pies de la novia. Pero por estar todo el tiempo atento. ¿Sí? Observando. Eso no se ve tanto, pero... ¿Cuántas veces no les ha pasado que llegan a un lugar donde tiene una entrada de luz increíble? Y se ven todas las partículas, se ven el rayo de luz. Toma la foto y no sale nada. ¿Sí o no? Bueno, yo aquí me enteré cómo hacerle para que salgan esos. Iba, ya iba a hacerla al final de la sesión. Íbamos en la camioneta de los novios. Y adelante de nosotros pasó una camioneta y levantó el polvo. El polvo es lo que le da el volumen, no sé cómo decirle, el cuerpo a los rayos de luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Me bajé, agarré mis 135, porque estoy como a 100 metros de ellos. Y mi asistente pasaba con el carro muchas veces. Le levantaba polvo. Entonces, para la próxima que tengan entradas de luz, me dan hasta unas cosas, un spray que le pueden dar cuerpo a sus rayos de luz. Sí, 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 sí. Y cuando me siento para tomar la foto, me doy cuenta que hay reflejo. ¿Sí? Atrás de mí están los coros, tienen un flashazo. Estoy sacando a los novios. Y adivinen lo bonito de esta foto. Son amigos del novio, el novio es coro. Entonces, tiene como su parte todavía más significativa, ¿no? Y bueno, arriesgo. Por eso me compro la R3 y la R5, que tiene más punch para el polvo. La R6 también, todas, pues. Pero más caras, aguantan más. Fue la primera foto del flash. Ya se imaginan cómo quedó la novia. ¿Qué arriesgo el equipo? Que la novia ya esté incómoda toda la sesión. Y ya tener a unos novios que ya no quieren hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Me ha tocado, literal, estar con mi cámara en la Laguna Seca de Sayula, cuando se levantan las tolvaneras, y cambiar lente en medio de una tolvanera. Yo sí soy bien arriesgado con mi equipo. En Chiapas, tomando fotos en una cascada, después de caminar no sé cuántos kilómetros y llegar, tomo la primera foto y la cámara se apaga. Humedad. Entonces, sí soy bien arriesgado con mi equipo. Soy arriesgado con los novios. Ese es el día de la boda, no es el trasero. Yo sí soy de los que va a llegar a la novia y le dice, oye, fíjate que se me ocurrió una foto, pero no necesito decirle ya, los novios son los que dicen, ¿qué quieres que más me meto en la agua ahorita? ¿Qué quieres que más me meto en la cámara? ¿Tienes fotos? Tres cuates de seguridad. Tienes que borrarte la memoria, no la voy a borrar. Sí, a eso me arriesgo. ¿Sentoría de los mártires? No había drone. No, no me agarraban de repente a la presilla del short. Y sí, soy arriesgado, muy arriesgado. Ya no tanto. El día que me vio la mamá de esa novia, se me puso mi maltratada. Porque yo iba para todos lados. Preguntas hasta aquí de creatividad. ¿Qué tan válido es para ti? En las dobles exposiciones que veía como los reflejos, hay muchos fotógrafos que utilizan programas para no solo el momento, sino elaborar la foto. Y al final del día, nosotros como profesionales, el resultado es precioso, sin embargo, el cronista dice, no se vale porque es una fotografía retocada. Pero al final, el cliente lo que tú le dices al principio, que le guste. Para ti, ¿qué tanto? O sea, para ti. Este proceso de arte, no te la de, ¿qué tienes al respecto? Lo pongo así. Imagina, te das cuenta que tú haces la foto y me pagaron un millón de pesos. Y luego subo la foto a Instagram y me la critica un fotógrafo. ¿Cuál prefieres? Y lloras porque te la criticó. ¿Dónde te quedas tú? Yo le pego con un millón de pesos en la cara. Yo voy a hacer lo posible y lo imposible porque los niños queden tranquilos o el cliente. Ya pasé por esa etapa en la que me fijaba mucho en eso. O sea, ya para mí todo es válido. No, entonces, yo ya no tengo tanto problema con eso. Bueno, otra cosa, dígame. Podría ser. Sí, podría ser. Si la usara de una manera comercial, pero pues para la novia. Yo creo que sí, claro, debe haber algún problema. No, no les vas a chismear, ¿verdad? Hay trabajo ahí con ellos. Bueno, algo que me permite también ser creativo en vez de frustrarme porque no me llevaron a un lugar increíble, es el mejor resolver en vez de sentarme a llorar. Si me llevan a un lugar en el que no, a lo mejor yo veo que no puedo sacar una buena foto, mejor me doy a la tarea de intentar sacar una buena foto. ¿Quieren ejercicios buenos de creatividad? Váyanse a tomar fotos todos a colomos. Todos le sacan aire a colomos. ¿Por qué? Porque los novios, porque ya enseñamos a los novios a que no tienen que ver ahí que está choteado y porque ya está todo tomado. Es inmenso, colomos. Y no van a colomos porque ya se sienten de un nivel más arriba que colomos. Rétense a hacer esas cosas y eso los va a ayudar a que sean creativos. Rétense a tener... Aquí me podrán decir, Jorge, es que a ti te llevan a teatros increíbles. Era un teatro en un hotel con sillas de plástico blancas en las que a mí lo que se me ocurrió fue que contrastaba a la novia. No. Esta foto es... es todo lo que les acabo de decir. Es el pasillo a la tintorería del hotel. Y vi con él porque no traía la tarjeta del elevador. Me tuve que ir por las escaleras de emergencia. Y me topo con este... De hecho, llegó seguridad y me quiso sacar porque no podía estar en ese pasillo donde iba, donde la van todas las sábanas y todo el hotel. ¿Sí? Eso que ustedes ven arriba es el flash desde afuera. Y lo que está generando los colores son los vitrales. Hay una persona afuera parada en una escalera de cinco metros con el monopié gigante tirando un flash a todo eso. Un puente en la carretera. El reflejo de una alberca con un muro bien equis. Y bueno, de repente cuando ven estas fotos las personas pueden pensar que me llevan a muchos lugares increíbles. Muchas de mis fotos ¿Vieron las de los cuadritos naranja? Era el... el santuario de los mártires hace cinco o seis años. Y me tocó la suerte que se metía el sol por ahí. ¿Sí? Bueno, les voy a dar un dato técnico con el que me ayuda ahorita ya mucho mis cámaras desde la mar 4, en la Ibu. ¿Cuántas veces no le han puesto ustedes el... que les duele la espalda por traer equipo pesado? No se han puesto a pensar que lo mejor es los dos millones de veces que hacen esto el día de la boda. Mi dolor de la espalda se acabó utilizando el Ibu. Y más con estas abatibles. ¿No? El touch screen en mis cámaras lo utilizaba mucho en la mar 4, con estas nuevas. Ya todo el tiempo estoy documentando y tomando sesiones con el enfoque de seguimiento con el servo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan increíble el enfoque al ojo que yo me puedo mover por todos lados y la cámara siempre va a estar enfocada. Es más, empecé a utilizar mis lentes en los diafragmas más abiertos a raíz de tener ese enfoque al ojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que como ando yo con mi camarita? Ya parece que ando tomando video. Yo ya no me pego en la cámara todo el tiempo a la cara. Parece que ando tomando video y todo el tiempo estoy tratando de hacer composiciones. ¿No? Pegándola al piso, levantándola. Desde una escalera para tomar a lo mejor una al nivel de las lámparas. Así es como utilizo y soy un poquito más creativo con mis tomas. y bueno, consejo, dejen que fluya la creatividad en sus sesiones. Yo empezaría a tomar mis fotos con un lente largo. ¿Sí? 85, 135. Sesiones. Dirección de pareja. Levanten la mano de los que toman bodas quien se les dificulta dirigir a su pareja. ¿Quién toma bodas aquí? Levanten la mano. Como tres. Dirección de pareja. Voy a ser breve. De repente queremos cuando vamos a dirigir a una pareja queremos hacer poses y queremos hacer cosas extrañas. Cuando yo siempre les digo a los que van a mi taller les digo cuando vas tú a un parque cuando ves a unos novios comiendo un elote una en esa puerta y la otra en otra puerta. Cuando los ves volteados en una banca de espalda con espalda comiendo un elote. ¿Cómo ven? ¿Cómo tú ves a unos novios en una plaza? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Unos novios normales. Cerquita, chequeándose, tratándose bien, abrazándose, besándose. Yo lo único que dejo a los novios es que sean ellos que fluyan. ¿Sí? Y así es como salen las fotos. El problema es que o la diferencia es que no bajo mi cámara. si ya les ha tocado tomar parejas cuando ustedes tienen su cámara abajo es cuando salen los momentos más chidos y les vuelven a decir vuelve a hacer lo que estabas haciendo ya no vuelve a salir mejor no bajen su cámara. ¿Sí? Bueno, del equipo ya les dije mi exposímetro en mi pantalla a raíz de del live view ya es muy raro que yo me fije tanto en mi en mi exposímetro. Yo agarro si yo llegara a tomar aquí una foto agarro saco mi cámara tomo una foto y digo qué güey la traigo en mi exposición hasta el oscuro sumiso agarro y digo ok me gusta la foto me guío ya mucho por eso ¿Sí? Yo me guío demasiado en eso mientras que yo vea la foto bien con buena luz la sesión casual estas son las sesiones casuales que yo hago el nombre lo dice lo único que trata es que los novios tengan un bonito sentimiento y tengan los colores de su ropa combinen yo les pido el concepto de lo que ellos quieran y yo les doy recomendaciones acuérdense lo que les dije de la seguridad no puedo yo decirle a los novios que me digan oye Jorge donde vamos a un bosque no sé no conozco sí ustedes tienen que ser profesionales la sesión formal es igual la hago el mismo día y esta es la sesión que a mí me encanta esa es la que les dije hice una toma y se me fregó la cámara y bueno una herramienta muy creativa es el flash yo la veo así con el flash yo puedo inventar fotos que no ven mis ojos rápido una que puedo inventar aquí sería si yo si yo cierro mi diafragma aquí en mi cámara voy a oscurecer todos están de acuerdo que es lo que vería en mi cámara si yo cierro mi diafragma aquí alguien me puede decir no mucho cierro mi diafragma a 22 que verías puntitos de luz no uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si acaso este y a lo mejor eso que pasa si tú como novio te paro yo en medio de esos dos puntos y te pongo un flash y ya inventé una foto ya inventé una foto aquí si con el flash entonces por eso les digo lo ideal es saber utilizar este tipo de de cosas como el flash para intentar ser creativos no estoy empezando a trabajar con luz continua como esta pero ya después ese será otro tema bueno déjenme ver bueno rápido les voy a dar me quedan diez minutos les voy a dar tips de bueno en esto si quiero ser bien bien claro tienes que tener miedo al iso si no puedo preguntarles qué cámara tienes están esos que hizo no no es miedo qué cámara tienes nada más puede ser canoni nada más de la mano ¿dónde lo subirías? Miedoza. David. 6,400. Levanta la mano, ¿quién no sube suizo de su cámara? Arriba de 1,600. Ya sé que muchos no levantan la mano porque... Esperan que los vaya a regañar. Bueno, voy a hablar del día de la boda. El día de la boda, para documentar, creo que es demasiado difícil estar todo el tiempo flash y flash y flash. Desde hace un tiempo ya las cámaras, si tienen mejoras, un modelo con otro es el sensor y la capacidad del ISO. Entonces, vamos y compramos una R5 y no la subimos de 1,600. Cuando esa cámara, sin problema, puede tener ya, utilizar o pueden documentar con un ISO 8,000. Ahora, aquí está el problema. No sube suizo a más de 6,000, vamos a poner 3,200. Le tomo la foto a Paco aquí, con 3,200. Y veo la foto oscura y digo, la voy a salvar en postproducción. ¿Qué hago? Llego y pongo la foto en mi programa. ¿Qué es lo que hago? Le subo la exposición. Ya no tengo un ISO de 3,200, ya tengo como uno de 20,000. Pero no le suben al ISO de su cámara. ¿Cuál es la solución? Tener fotos iluminadas con ISOs altos. ¿Sí? ¿Me entienden? Yo ahorita los veo perfectamente aquí, a ustedes. Y yo sé que con un ISO 3,200 van a salir bien iluminados. Sin ningún tipo de iluminación artificial. Pero qué pasa si yo pongo mi flash hacia el techo. O a lo mejor con un difusor. Y les alcanza a bañar con algo de luz. La foto ya está bien. Pero si yo los baño con algo de luz, la foto es todavía mejor. Y el ISO lo van a reventar menos. Entonces, yo tengo esta regla para la gente que trabaja conmigo. Una foto movida o una foto desenfocada no sirve. No me sirve. Y les apuesto a los que no suben su ISO, que tienen problemas de desenfoque y de movimiento. La mitad de sus fotos están desenfocadas y movidas. ¿Por qué? Porque trabajan con las fragmas de 1,2 a 2,0. Y porque trabajan con velocidades de entre 60 y 30. Para gente en movimiento. ¿Sí? Yo dejaré de ver la pantalla el día de la boda. Una segunda cámara me hace muy creativo el día de la boda, porque no tengo que estar pegado cuando los novios están poniendo los anillos. Es probable que pueda estar con la mamá que se le está saliendo un moco. ¿Sí? Es una de mis mayores herramientas el día de la boda. Y estos son los pequeños tips que les voy a dar en cada parte de la boda. En los arrenos lleguen temprano. Lleguen a su marino a restar. ¿A qué me refiero? No lleguen tarde. Imagínense la novena estresada porque le pusieron todo el montaje de otro color. Ustedes llegan tarde. Lo primero que hacen es ponerle una cámara a la cara a una mujer estresada. Pelan. Traten de unirse al grupo. ¿A qué me refiero? Si ustedes no se ganan al papá, a Don Duro, que no le gusta que le tomen fotos en ese momento, todo el día se les va sacando fotos. Tienen que llegar a ser empáticos ahí con las personas que están a unirse. Y lo van a agradecer porque todo el día, al señor que ya se ganaron, medio va a dejar que se deseen acerque. La sesión formal. Pelan por su tiempo. Yo coordino con la novia desde antes. ¿Cómo va a ser la sesión formal? Porque yo sé que el único que le pueden quitar tiempo ese día es al fotógrafo. No se lo van a quitar del maquillaje, no se lo van a quitar a otro. Entonces, yo coordino y si tengo que llegar temprano, llego más temprano. Yo quiero hacer bien mi chamba. Soy de los que piensan que si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, si no, no las voy a hacer. Entonces, si yo tengo que llegar antes, lo voy a hacer. Un tip. Si tienen 20 minutos, que es lo que terminan los palacios formal, vayan y hagan tres fotos clásicas. La del jardín, la del muro. Cuando vayan caminando, si yo tengo una foto ahí, otra foto ahí, y otra foto ahí. Cuando yo vaya directo a esa foto, y voy caminando y digo, Órale, aquí hay una línea, voy a sacar una foto secundaria. Me voy después por la otra foto. Camino a la siguiente foto, y en medio de la otra foto, veo que hay fotos, y fotos, y fotos. Pero vayanse sobre tres fotos seguras, cuando tengan su sesión formal. Cuando les den 20 minutos. Sí. Y tomen fotos de los novios volteando la cámara. Por más que vean ahorita mis locuras, si ustedes ven una cobertura mía completa, el 80% de las fotos, el 90% de las fotos son normales. Sí. En la ceremonia, hay que saber los rituales. Me ha tocado hacer ceremonias de muchas. O sea, no me voy muy lejos. Hay una católica que cuando ustedes se meten, al principio casan a los novios. Lo mismito, nada más al principio casan a los novios. Y de repente se andan a la baba esperando, cuando voltean y dicen, ¿cómo que están poniendo los anillos? Porque así pasa. Y es católica. Traten de no molestar, nos enojamos mucho porque el padre nos regaña. Pero yo les pongo un ejemplo y les digo, ¿qué pasa si cuando los novios te pidieron, así te lo pidieron fervientemente, la foto del primer beso en la ceremonia? ¿Qué pasa si se te cruzan de video en ese momento al lado del primer beso? Muchos dicen, le digo que se vuelvan a dar un beso y si no puedes. Podría ser, ¿no? Te enojas con el video en ese momento. Y les digo, ¿por qué se enojan con el padre? Si están en su área de trabajo. Yo sí respeto mucho las ceremonias, no soy el clásico que dice, me vale, me voy a subir aunque el padre me haya dicho que no. Atentos a las salidas y las entradas. Trato de tomar mis entradas y salidas con lentes largos, y de repente si puedo acercarme ya con un lente abierto, también tomo esa parte. Aquí utilizo, por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha tocado que en la salida está el templo oscuro y cuando salen se les quema todo? ¿Sí o no? Lo que hago es usar las memorias de la cámara. C1, C12, C3. Desde antes voy, grabo mi memoria de la parte de afuera, y ya nada más cuando vengo a la salida, ya nada más lo que muevo es el botón al C1, donde está grabado como la salida, ¿sí? Primer baile. Yo ya sé qué canciones, cuánto dura, qué... si van a aventar chisperos, si van a aventar papelitos, en qué momento, qué nos van a aventar, si el DJ me hizo aventar rosa con figuras de rosa, voy y si me dicen, no, no lo puedo cambiar, voy de chismoso con el Wayne Planner, y si el Wayne Planner te manda la fregada, voy con la novia, pero no me van a aventar esas figuras, ¿sí? Y trato de ponerme del lado contra el DJ, para que no salga el DJ en todas las fotos. Si tengo control, inclusive cambio yo, de dónde van a aventar los chisperos, y de dónde van a aventar los papelitos. Muchas veces pensamos que el Wayne Planner nos va a mandar al carajo y no. nada pierden con ella decirles si lo pueden hacer o no. ¿Sí? Y también trato de no molestar. Mi asistente, Juan Pablo, mi 1.90 y es como de este tamaño. Imagínense que lo paro en frente de la mesa de los papás. Juan Pablo Vincado. Si trato de no molestar. Vuelvo a repetir, no soy el clásico fotógrafo que me vale lo que esté atrás de mí. ¿Sí? Voy a hacer mi trabajo como de lugar. Y bueno, yo le recomiendo que para recepción, para que las fotos sean más dramáticas, más llegadoras, utilicen lentes cortos, anden entre la gente, ambiéntense, quítense los tapones aunque no les guste el reggaetón. Denle dos oportunidades al reggaetón. Se divierten más, por más metaleros y por más toques. ¿Sí? Entonces, bueno. Gracias. Son mis redes sociales. Con gusto, si llegan a hacerme alguna pregunta, nada más no se me desesperen por las palomitas azules. Pero, con todo gusto, estoy al pendiente. No tengo tiempo. Y la verdad es que sería engañar a la gente. Aventándome de un paracaídas. Con los novios. ¿Eh? Me gusta mucho el paisaje. Yo creo que en algún momento, cuando tenga tiempo, voy a empezar a dedicar al paisaje. Nada más lo voy a tomar sin imaginarme a los novios ahí. Sí. 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 Te voy a recomendar algo. Empieza a dejar de pensar en pesos. Y eso. Sí, pero eso no quiere decir que, digo, no es bien importante, lo entiendo. Pero, cuando tú inviertes tiempo, y no te estás, o a veces, hasta tú tienes que pagar algo, y puedes hacer un portafolio amplio que después te dé para cobrar. Ahora te vas a decir, me acuerdo cuando no quería yo ceder poquito, quería que todos me pagaran. El día de hoy, me preguntan cómo hago un portafolio. Y digo, así de sencillo, ¿tienes hermanas o hermanos? La gente no sabe si son sus hermanos, si en tu Instagram salen. Pero viene la parte de que no queremos trabajar. Y ya queremos desde el principio cobrar. No estoy diciendo que tú, ¿eh? Estoy diciendo que tú. A ver, otra vez. Mira, llegan y me preguntan muchas veces que cómo suben sus precios o cómo venden. Y luego se me enojan. Porque les digo, yo no soy quien para decirte que tu foto tiene cierta calidad. No te lo voy a decir. Pero qué tal si yo te digo que a lo mejor las personas que cobran igual que tú, tienen más calidad. Y cobran lo mismo. Yo preferiría, yo preferiría el hecho de tener mucho trabajo para seguirme capacitando. Y así como se puede subir, también se puede bajar. Por eso yo les decía hace rato, yo prefiero vigencia. Me han dicho, sube tus precios. Espérate seis meses. Y ahorita en seis meses te olvida la gente. Entonces, yo creo que podrías llegar a revisar tu competencia. Podrías llegar a revisar qué es lo que está pasando con tu trabajo. Si realmente vale lo que tú estás queriendo cobrar. Porque mira, por más mal vendedor que sea, si tienes un buen producto se va a vender. Se va a tardar, pero se vende. Sí. Sí sería como ver qué lo que estás haciendo. ¿Cómo lidiar con las personas que graban en la ceremonia o en la fiesta? Pues con el celular ahí enfrente todo el tiempo. ¿Me hablaste de usted? No sé. ¿Sí? Creo que sí. Sí me hablaste de usted. Gracias. Sí. Me acomodo. Mira todos esos memes que ves que el celular, que todo eso, no lo vas a poder quitar. A lo mejor en una boda pon en el letrero de, por favor no tomen. Siempre termina tomando la tía, le vale. La que dice, me vale y sale y saca su iPad de este tamaño. Mejor me adapto y me muevo. O sea, yo soy el que tengo que resolver. Me están pagando una nota por venirme a quejar de que se sacaron un celular. Mira, yo me quejé mucho tiempo de eso. Ya de los que ponía en redes y todo. Pero el día de hoy yo trato de resolverlo eso. Si no me dan de cenar, no me importa tampoco. Resuelvo. ¿Cómo, cómo? Sí, claro. Dice ella que el teléfono puede, puede formar parte de la composición. Sí, claro. O sea, pero pues nada más es que se muevan tantito. O agarran su cámara con lente corto y van sobre ellos. Sí. Mande. Mande. Sí, tuya, güey. ¿Alguien más, chicos? Ya terminamos. Sí, doy talleres, pero los voy sacando de repente en mi redes sociales. Acabo de terminar uno aquí en Guadalajara. Cuando te refieres a la segunda cámara, ¿qué significa eso? Otra persona. Ok. Yo en mi, en mi evento ando con dos cámaras. Con una con lente largo y otra con lente corto. ¿Qué es lo que les decía? Si se me mete la persona con el, con el, con el celular, pues me voy con mi lente 24, 28, pues a sacar a los novios. Sí. ¿Alguien más? Sí, mi segunda cámara tiene el trabajo de sacar la boda como si fuera de ella. O sea, va a tener anillos, va a tener arras, va a tener todo. Y ya me permite a mí estarme moviendo por todos lados para intentar hacer fotos diferentes. Si no hay nada, pues ya me regreso a tomar también anillos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿listo, Manuel? Chicos, muchas gracias. Vamos a despedirlos. Gracias. Mi querido Jorge, qué gusto, qué gran plática como siempre. Muchas gracias a todos por asistir. Ahí están redes sociales para que lo sigan. Utilicen los hashtags también. Muchas gracias por la plática. Por favor, les pido que a todos los asistentes pasen a la mesa de registro para registrarse a la siguiente conferencia en caso de que no lo hayan hecho. Ya está mucho más cómodo estar acá sentados rico que estar parados. Así que los invitamos cordialmente a que pasen a registro. De igual manera, vamos a tener una activación muy única aquí en la parte de streaming. Vamos a dar unos regalitos, así que también para que aprovechen y se pongan listos. Y hoy en día, el hecho de guardar los recuerdos y las memorias en una memoria, vaya la redundancia, corre mucho riesgo ya que se puede perder. Así que qué mejor que tenerlo en físico, qué mejor que imprimir todos esos recuerdos. Y para eso, por favor, ayúdenme con un redoble. A Mauri, nos va a hablar de Facebook. Gracias, amigo. Hola, ¿cómo están? Están muy callados. Los dejó pensando mucho la plática, ¿verdad? ¿Sí? O ya se aburrieron. Bueno, me presento. Mi nombre es Amaury Espinosa. Soy el encargado del Centro de Impresión de Canon. El único Centro de Impresión de Canon. Somos Print Spot. Para quien todavía no nos ubica, estamos en la parte de allá atrás. Estamos haciendo impresiones. Ya varios tuvieron la oportunidad de imprimir con nosotros. probar la calidad de los equipos. Y el día de hoy vamos a hablar justo de la impresión. Es un tema muy importante que seguramente varios de nosotros nos hemos encontrado. 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 C Increíble deución de Canon Canon. Como se ven la herramienta de un tipo de exploería con alten. El ciclo de이면 como es un fito y sincronizante. Para quien todavía no nos burialira.